Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, Ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Sé que ya no me quieres. Me lo han dicho tus ojos, partiré por la ruta que no tiene final. Vagaré siempre, siempre, partiré sin enojos y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste, le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, Ahí detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Música